En nombre de mi pueblo muy amado, yo te saludo, oh Virgen del Rosario, Reina de Guatemala, patrona y abogada, estrella de Lepanto, eres reina, gentil de Guatemala. La reina y patrona de Guatemala volverá a salir y cucuruchos GT, radio y plataformas digitales te llevarán la cobertura total de principio a fin. Sábado 29 de octubre, desde las 11.30 horas, vive con nosotros cada punto importante del cortejo procesional de Nuestra Señora del Rosario. Recuerda activar la campanita de notificaciones y no te pierdas de ninguno de nuestros videos, porque somos Periodismo Católico, llevando con devoción la tradición guatemalteca.